Llega el pulsar acá a Firmat, una sede dentro de la provincia, se hizo en Reconquista, se hizo en Rafaela, se hizo Santa Fe y somos sede acá en Firmat, así que muy contentos trabajando con las instituciones, con los clubes de nuestra ciudad. Así que estamos trabajando con el Club Argentino, con el Club Firmat y con nuestra escuela técnica. ¿Cómo se juega? ¿Cómo se disputa? Porque esto también es bueno saberlo. Bueno, va a haber play y televisores en cada uno de estos lugares en donde los chicos se van a poder anotar e inscribir en la Secretaría de los Clubes, en la Escuela Técnica, los chicos de la Escuela Técnica ya están inscritos y arrancan. Va a ser de 6 a 9 de la noche en los dos clubes, en donde van a jugar el fútbol, una competencia, en donde todos los días va a salir un campeón y el domingo va a haber un gran evento, también en la Escuela Técnica a partir de las 2 tardes, donde va a haber un torneo y va a salir el campeón de la ciudad de Firmat. Lo bueno de esto es pensarlo también desde diferentes alternativas, porque tiene que ver con el conocimiento, con la creatividad, y es esa la mirada de la provincia también en esto. Es que las industrias culturales y la economía del conocimiento han sido una parte muy importante del Producto Bruto de la provincia de Santa Fe en los últimos años. Nos ha ubicado dentro de las provincias con más impacto y con más trabajo en este campo. La provincia de Santa Fe hace punta con los jóvenes que trabajan en el campo audiovisual, de los videojuegos, del diseño, de la programación, y es muy importante poder abordar esa temática y poder potenciarla. Es por eso que el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura y de la Subsecretaría de Industrias Culturales, crea este programa que es el Pulsar, que tiene que ver con una cuestión lúdica y recreativa, que es la puerta de ingreso para muchos jóvenes al campo de lo digital. Y también a poder entender que lo lúdico y lo recreativo, que es muy importante y que tiene que ver con la integración, con que muchos chicos que por ahí no pueden hacer o no quieren o no les gusta otro tipo de deportes, se puedan sumar a los deportes electrónicos, puedan vincularse con amigos, con otra gente, puedan formar parte de instituciones, que después te voy a contar lo que se viene, que es el año que viene una liga Santa Fecina de Deportes Electrónicos que también va a involucrar a los clubes de la región. Tiene que ver con una estrategia general que pretende mostrarle a nuestras juventudes cómo es posible, además de jugar, imaginarse estudiando y trabajando dentro de esa economía del conocimiento. La provincia de Santa Fe tiene muchas carreras en la Universidad Nacional del Litoral, en el Politécnico en Rosario, en la UTN, en la Universidad de Rafaela, de hecho, fue la primera universidad en tener una licenciatura en videojuegos. Hay trabajo del futuro teniendo en cuenta esto. Es por eso que la provincia invierte en el pulsar y Firmat va a ser sede este domingo de un gran evento que se va a llevar adelante en la escuela técnica, donde va a haber 10 computadoras gamers, 10 Playstation, un juego de Just Dance para que las academias de baile puedan venir, bailar, disfrutar. Es un evento para toda la familia, donde, como contaba Hany, van a estar los competidores para ver quién es el campeón de la competencia de fútbol digital de Firmat. Pero la verdad es un evento para disfrutar en familia, que va a comenzar a las 2 de la tarde y va a terminar a las 9 de la noche con un gran cierre musical del colectivo de rap de la región.